Bueno gente, voy a ser breve. Os voy a enseñar en este vídeo cómo saltaros todos los tipos de página web con publicidad, ya sea Adfli, ya sea Owo.io, uno que creo que sale un ninja, vamos. Todos comparten la misma función, que es una página intermedia de publicidad que hay que dar una serie de clics para pasarlo y llegar a nuestro archivo final, ya sea llegar a Mega, Mediafire o cualquier otro servidor de descarga, y descargar así nuestro archivo, el que estemos buscando. Yo por ejemplo estoy aquí, me encuentro en una página web muy buena para juegos de consolas y emuladores, y por ejemplo yo me meto aquí en Playstation 1 y estaba yo intentando bajar el Dino Crisis, que creo que tengo que darle aquí a la D, le di a la D, busco Dino Crisis, aquí, y bueno, lo típico, ¿no? Te sale aquí el AC, descarga, ¿no? Y te sale Mediafire y Mega. Y me da por meterme en el link a Mega, le pulso y sale lo siguiente, ¿vale? Esto es un tipo, de los tipos de página web con publicidad. A simple vista parece que te has equivocado, pero no. Si hay un botón que pone clic aquí, vale, continuar. Si sale por ejemplo esta cosa de aquí, de permitir notificaciones y todo eso, yo normalmente le di a bloquear loquito, ¿vale? O sea, no quiero, no quiero nada de permitir tontería. Yo voy directamente a los botones, más, lo ignoro. Yo me voy a los botones. Entonces, en este caso, nos sale aquí un botón que, si le pulsamos, nos salta a otra página web que acaba de aparecer. Realmente, os explico que el truco está en ver que la página principal, o sea, esta que sigue abierta, la del botón, sigue estando abierta. Nunca saltaremos la publicidad a no ser que esta página cambie. Es decir, por mucho que le dé clic, vuelva a salir otra página de publicidad. Es decir, todas estas páginas en pestañas diferentes que están saliendo son publicidad que no vale para nada. Entonces, yo las puedo cerrar. Le puedo dar otra vez y por fin me deja pasar a la siguiente, que parece ser que ya no es mega todavía. Sigue siendo otra página web con publicidad. Que lo típico, soy un robot y el clic para continuar que está bloqueado. Aquí puedes ver que aún hay que marcar el swing robot. Por ejemplo, si analizamos la página, esto lo podemos ignorar, como os he dicho. Esto, ignorarlo. Lo de traducirlo, también ignorarlo. Aquí hay un logo. Y lo primero que vemos, si os fijáis aquí, es estos cuadritos. Esto para identificar de que realmente este banner, porque es un banner, es publicidad de Google. Y, por ejemplo, aquí esto es texto. ¿Por qué? Porque el ratón se me pone en tipo texto para poder subrayar. Esto es otro banner de publicidad, que no vale para nada. Aquí abajo también hay otro banner de publicidad que lo podemos ignorar totalmente. Si bajamos, pues hay un montón de letras. Y esto es publicidad. Es decir, tenéis que identificar cuáles son las cosas que son útiles de las inútiles. Esto, por ejemplo, es una publicidad. No me vale. Esto es una publicidad por los iconos estos. Y este también. Entonces, ¿qué nos quedamos? Nos quedamos con este cuadradito que pone no es un robot, que es un captcha, para reconocer de que no eres un programa que estás accediendo continuamente para descargar todo. Para eso están estos comprobadores de que es una persona real la que está delante del ordenador. Y aquí un botón. Pero normalmente no se desactiva, no se desbloquea el botón, a no ser que le hayamos dado a que soy un robot. Pero ocurre lo siguiente. Por mucho que le demos clic al cuadrado de no soy un robot, nos salta otra publicidad que tenemos que cerrar. ¿Vale? Y si la cerramos volvemos otra vez a la pestaña que todavía no ha cambiado. Entonces, si le volvemos a dar, lo insistimos y al final lo hace. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente, aunque no lo parezca, hay una capa invisible encima que tiene la función de que cuando pinches, no es realmente el botón que está dándole, sino que te salta otra publicidad y desaparece esa capa. Simplemente esto lo hacen para intentar que salga más publicidad y mantengas más tiempo en la página y así consigues más dinero, simplemente. Yo, por ejemplo, solo utilizo el AdFlee, porque son 5 segundos, terminan los 5 segundos, le pulsas y sale Mega. Y si no sale Mega, pues te sale solo una publicidad y después le vuelves a intentar y sale Mega. Pero esto de poner mil enlaces y sobre todo complicados, pues ya no me está empezando a gustar mucho. Entonces, por eso os explico este truquillo. Una vez que no soy un robot confirmado, le damos a click to continue. Y ya en este caso, pues mira, nos sale otra publicidad, porque si os habéis fijado, como he dicho, el truco está en que la página principal, esta, todavía no ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado, pero no ha soltado una publicidad. Es decir, esta es la que no debéis perder nunca de vista. Esta es la que se va a transformar al final en Mega. Vale, como estáis viendo, acaba de cambiar los segundos, ha terminado y ya podemos darle a Get the Link Link. Pero si os fijáis, el botón no sale la típica esto, o sea, la mano. Debería salir una mano, ¿no? Eso es porque hay una capa encima que si le pinchamos... ¿Veis? Otra publicidad. Cerramos. Le pinchamos otra vez. Otra publicidad. Cerramos. Y ahora, anda. Fijaos. Ya está en la mano. Ya podemos darle. Entonces, eso es lo que quiero que aprendáis, eso es lo que quiero que sepáis para llegar a los archivos que estéis intentando descargar. O sea, para que lleguéis al final de todo. Porque hay mucha gente que sube cosas a internet, pero le ponen tanta basura de esta publicidad que uno entra y dice me he equivocado o esto la han puesto mal y te buscas otra cosa. Pero realmente puede que esté... Hasta que no llegues al link al final de Mega y te diga Mega, pues miras a borrar el archivo o lo que sea. O sea, pues puedes seguir insistiendo hasta llegar. Bueno, ahora que sale la mano, si le pulso... Que me sale otra publicidad, no sé por qué. Vamos a pulsar otra vez. Vale, ¿habéis fijado? Ahora la pestaña se ha convertido en Mega y esta, que es la de publicidad, la quito. Ahora mismo me ha dejado por mentiroso porque yo pensaba que al pulsarle me iba a salir Mega automáticamente, pero no. Vale, este realmente es el método lento, ¿vale? Porque... para enseñaros. Pero os voy a enseñar ahora la forma rápida que yo uso para saber que estoy haciéndolo bien y voy a llegar a mi archivo de Mega. Volvamos desde el principio. Bueno, en este caso vamos a hacer el link al media file para que os explico y realmente los pasos son los mismos. Link al media file. Me sale publicidad. Le di a Click to continue. Me sale publicidad. Lo quito. Le di a Click to continue. Le cierro la publicidad. Le di a Click to continue. Cambia la página de Click to continue a otra de publicidad. Le di a No soy un robot, que realmente es falso y me va a salir otra publicidad. Otra publicidad. Uy. No, esta vez no. Pues vale. Porque ha fallado, supongo. No soy un robot. Se me desbloquea el botón. Click to continue. Me sale publicidad. Vale, al fin ha cambiado. Esperamos los segundos que aparecen aquí. Y aquí en Please wait, pues nos saldrá el botón. Ahí está. Nos sale publicidad. Lo quitamos. Nos sale publicidad. Lo quitamos. Nos sale publicidad. Pero ahora ha cambiado. Cerramos. Y ya tenemos media file. Vale. Entonces ese es el truco. Ir probando, quitando publicidad. Probando, clicando, clicando. Pero nunca perdáis de vista la página principal. O sea, la pestaña principal que te está llevando hacia Mega o Mediafire o cualquiera. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Más publicidad. Os haya gustado el vídeo. Dadle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!